Está sonando a nivel de Santiago Una persona que está haciendo su trabajo Y por ello está en la revista urbana de Santiago Como ustedes le dejamos, J1 El artista, Buster, de la revista urbana Lloras, lloras, por tu falso amor Lloras, lloras, para aliviar el dolor Lloras, lloras, por tu falso amor Lloras, lloras, para aliviar el dolor Amiga, ya no llores más por él Eres un hombre infielto, una buena mujer Tan carismática y bella que cualquiera desearía tener Tú te mereces a alguien mejor Alguien que te ayude a superar ese dolor Solo sé que tú y yo somos amigos por la gracia de Dios Lloras, lloras, por tu falso amor Lloras, lloras, para aliviar el dolor Lloras, 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 por tu falso amor Lloras, lloras, para aliviar el dolor El lo más apreciado que tengo en la vida Es lo que me anima a mi niña consentida Te digo que es tan grande, esto es todo lo que siento Cuando estoy contigo, no siento sufrimiento Yo te quiero tanto, pero no sé si me quieres Quieresme en silencio, o sea, si tú lo prefieres De cualquier forma, eres quien me transforma Por eso fue bien mejor, pero luego aquí es el dollo Lloras, lloras, por tu falso amor Lloras, lloras, para aliviar el dolor Lloras, lloras, por tu falso amor Lloras, lloras, para aliviar el dolor Lloras, 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 la mamma del suave Lloras, 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 di Asmery Cruz Lloras, 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 Anderson Ok, ok, ok Ya estamos aquí, estamos aquí ¿Verdad que sí? Ya Ok Soy Iván, el artista, mi hermano Muchas bendiciones Vamos a dar un poquito, vamos para allá Vamos para allá, un poquitito A la revista urbana de Santiago ¿Cómo te sientes? Dime Bueno, yo me siento bien, gracias a Dios Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de traerme a su programa y muchísimas gracias de corazón y a esa gente que no está viendo televidente usted sabe que yo estoy para ustedes eso es así muy humilde muchacho de verdad J1 J1 el tipo está metiendo manos hace tiempo yo le voy metiendo manos en lo que me topé con él o mejor dicho compartimos tarima en un lanzamiento de Luffy hace un tiempito atrás eso fue el año pasado sí un tiempito atrás por eso digo el tipo le metió manos como él yo lo conozco hace un tiempo el tipo está lavando como es lo que es la música urbana ¿qué tiempo tiene J1 en la música? bueno J1 tiene si mentirte 7 años no el tipo ya tiene su rango entonces porque tiene su tiempo hecho y no en la cárcel no en la querida todo es una trayectoria tú me entiendes todo es una trayectoria él viene sembrando 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 ahora mismo está sembrando para cosechar entonces yo quiero por eso mismo ¿qué es lo que tú vas a sembrar ahora? ¿qué es lo que tenemos nuevo? ya bueno nuevo voy a entrenar simplemente entrando el año nuevo ahí mismo está entrenando el tema nuevo continuamos ahora J1 bueno continuamos hoy todo se acabó ok J1 yo quiero que tú porque de seguro tú tienes tu gente checando el programa quiero que des tus saluditos y las redes sociales que son muy importantes también dale bueno un saludito a la gente de los invasores y también a la colaboración que se hubo aquí en Sin Fuego de yo yo soy de Sin Fuego y no soy delincuente sí claro y también para acordarle a esa gente que mañana la actividad sí la actividad en un club muy extravagante va a estar Rubiote y etcétera y los invasores ¿verdad? y los invasores ¿a qué hora es ese video? eso va a ser como de eso a las 7 de la noche comienza déjame decirte que los invasores mi respeto dentro de los invasores está lo que es Rubiote está lo que es Richale la gente el chamo JB Man mi hermano de sangre sí sí mi hermano de sangre JB Man tú sabías que JB Man es hermano mío de sangre de padre y madre JB Man le pregúntale esto era hermano de Bacañol JB Man y un sinnúmero de personas incluyendo al chamo a JB Man que son talentos de Santiago y como en otros lugares también han hecho su unión ellos aquí también han hecho su unión y son los invasores de Santiago tienen esta actividad y necesitamos el apoyo de todo el público de Santiago recuerden mañana Ranchito de Piché 6 de la tarde ¿así verdad que sí? totalmente gratis oye pero es para que se reviente que le gusta cuando tú le dices un tipo voy para estar parte para el cliente de fulano yo no tengo ni un grupo para entrar de gratis pero que te dije que yo casi oye es para allá que voy dime hasta usted también está invitado usted no claro el estudio completo está invitado eso es así pues nada señores vamos a seguir compartiendo con ustedes con la música de este joven talento de Santiago ¿verdad que sí? vamos a seguir disfrutando de la buena música de J1 el artista en la revista urbana de Santiago STI Madison tú quisiste que lo nuestro se terminara pero nunca me escuchabas si un día te falté perdóname ya todo se acabó tú y yo fue un error que lentamente a mí me destruyó porque tu traición hacia el amor ya no existe consuelo en mi corazón ya todo lo acepté que tú no estás en mí aunque mucho yo te quise ya no eres para mí dicen que los errores son de los seres humanos pero nunca nos dimos cuenta que nos equivocamos el amor murió yo no sé lo que pasó entre tú y yo ya todo se acabó nuestro amor no alcanzó el nivel necesario por las discusiones que teníamos a diario ese sentimiento que a ti te cegó tu corazón cambió el amor nunca llegó ya no ofreciste más tanta soledad tú tanto que me amas dame una oportunidad yo no sé lo que pasó entre tú y yo fue un error que lentamente a mí me destruyó porque tu traición arrojó el amor ya no existe consuelo en mi corazón un amor que no creció nunca jamás porque como me trató no lo hizo nadie más lo que prometió fue pura humildad ahora tú te marchas sin saber la verdadera realidad solo queda llorar de nada vale luchar si jamás va a cambiar no lo sabe aprovechar tú buscaste tu final y tu propia consecuencia pero ya es tarde y en volver ahora piensa lo que yo sentía baby se fue para siempre tuve que sacarte borrarte de mi mente mi pena se olvidé el dolor lo sepulté y ahora tú regresas otra vez ya todo se acabó también tú y yo fue un error que lentamente a mí me destruyó porque tu traición arrojó el amor ya no existe consuelo en mi corazón JLZ la para de movimiento Stephanie Vázquez lente musical volando estilo la gente mía los que me apoyan Menki Re